los amantes del rock están de suerte hoy os traigo este tutorial nos vamos a ir a percusión secuenciador y arriba a la derecha en ajuste vamos a cambiar el tempo ponemos aproximadamente 120 también cambiamos la armadura a re bemol mayor ahora vamos a modificar el tipo de percusión abajo a la izquierda donde pone modern 808 lo vamos a cambiar por socal lo encontramos en percusión acústica cambiamos el patrón rítmico para hacer uno desde cero en el simbolito que hay en el segundo icono empezando por la izquierda y buscamos un patrón nuevo el tom que es el instrumento que está coloreado de verde lo vamos a cambiar también por otros platillos pulsamos en el tom nos vamos a pieza del kit y buscamos plato ride ahora sí creamos el patrón rítmico que va a ser el siguiente ahora pulsamos en la ida abajo a la izquierda para cambiar la duración del patrón ponemos 32 y como veis debajo de la barra de compás aparecen dos secciones buscamos la segunda sección para hacer unas pequeñas modificaciones respecto a la primera y ahora sí grabamos la percusión volvemos a las pistas para hacer otros instrumentos arriba a la izquierda en el tercer icono pulsamos seleccionamos piano alchemy y ahí vamos a cambiar el tipo de instrumento donde pone epic debajo de la barra de compás vamos a pulsar para buscar otro instrumento que lo encontraremos en categorías otros y ahí están los bajos nosotros queremos el bajo liverpool hacemos unas modificaciones hacemos unas modificaciones en el ajuste de pista arriba a la izquierda el cuarto icono buscamos ajuste de pista cuantificación y ahí vamos a poner corcheas y ahora es el momento de aprender la melodía del bajo cuidado puede ser un poco complicada por eso te recomiendo que veas el vídeo a una velocidad del 50% y cuando hayas aprendido cómo se toca ya puedes tocarla a la velocidad normal nos aseguramos primero de que las teclas no son demasiado grandes ni demasiado pequeñas porque vamos a necesitar dos octavas esta melodía comienza así ahora la segunda parte y el final y una vez que hayamos aprendido esta parte podemos grabarla nos aseguramos primero de pulsar sustain volvemos a las pistas para añadir la guitarra eléctrica aquí seleccionamos smart guitar cambiamos la guitarra acústica arriba a la izquierda donde está el dibujo y vamos a buscar la guitarra retro de nuevo en ajuste de pista hacemos modificaciones en el icono de arriba a la izquierda el cuarto ajuste de pista cuantificación y volvemos a poner corchea ahora vamos a tocar los acordes el primero es re bemol mayor a continuación si mayor el siguiente sol bemol mayor y por último de nuevo re bemol mayor cambiaremos de compás cada ocho pulso vamos a grabarlo y ya tenemos hecha la armonía ahora vamos a tocar el riff de guitarra volvemos a las pistas vamos a buscar de nuevo teclado alquemy pulsamos en el nombre del instrumento epic y vamos a modificarlo para obtener una guitarra tenemos que buscar en categorías otros y ahora buscamos una guitarra eléctrica que se llama hard rock volvemos a cambiar los ajustes de pista el cuarto icono empezando por la izquierda arriba ajuste de pista cuantificación de nuevo corchea vamos a escuchar cómo es esta melodía repito un poco más rápido suena así y esa secuencia la vamos a repetir varias veces pero cambiando la primera nota en la primera vez un re bemol en la segunda un mi bemol en la tercera un sol bemol y por último de nuevo volvemos al re bemol y cada secuencia la grabaremos dos veces segunda secuencia empezando en mi bemol tercera secuencia empezando en sol bemol y última secuencia de nuevo empezando en re bemol ahora para que sea más fácil grabarlo vamos a cambiar el tempo en ajustes arriba a la derecha bajamos hasta 80 pulsos por minuto aproximadamente porque de esta manera va a ser mucho más fácil tocarlo ya que el tempo va a ser más lento y grabamos y 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 volvemos a ajustes para poner el tempo a su velocidad normal 120 ahora vamos a las pistas vamos a añadir una nueva sección arriba a la derecha en el más vamos a poner duplicar para crear otra sección le damos a todas las secciones para que se vea toda la canción seguida y vamos a hacer unas pequeñas modificaciones en la batería en la segunda sección de la batería vamos a cortar hasta el compás 9 incluido y ahora duplicamos la pista arrastramos el cursor hasta el compás 9 en la segunda sección en la b y cambiamos la duración del patrón por 16 modificamos el patrón siguiendo esta imagen y una vez hecho esto ya podemos grabar asegúrate de que el cursor empieza en como siempre volvemos a las pistas vamos a quitar de la segunda sección el bajo y con esto hemos terminado vamos a escuchar toda la canción si os ha gustado suscribíos a mi canal para ver más tutoriales hasta la próxima